Oh, ¿qué más puede ofrecerme de ganarme hoy a solas y decirme la verdad? Lo único que le pedí era fidelidad, lo único que merecía era saberme amar. Oh, ¿qué más puede ofrecerme si jamás he de tener tan solo saber dudar? Porque ya no soy ingenuo, soy un hombre ya. Por eso al cerrar la puerta yo la invitaré. Por eso al cerrar la puerta, así le diré. Adiós, amor, perdóname y no vuelvas más. Yo sé que nunca te daré felicidad. Que te prendiga el viento y cuéntame lo nuestro de que fue hermoso. Cierra la puerta ya. Adiós, amor, perdóname y no vuelvas más. Yo sé que nunca te daré felicidad. Que te prendiga el viento y cuéntale lo nuestro de que fue hermoso. Que te prendiga el viento y cuéntame lo nuestro de que fue hermoso. Yo sé que nunca te prendiga el viento y cuéntame lo nuestro de que fue hermoso. Yo sé que nunca te daré felicidad. Adiós, amor, perdóname y no vuelvas más. Yo sé que nunca te daré felicidad. Adiós, amor, perdóname y no vuelvas más. ¡Suscríbete al canal!